Hola amigas que tal en esta ocasión el día de hoy les traigo ideas de vestidos que esconderán y a la vez moldearán su figura. Los modelos de vestidos que les muestro son ideales para mujeres que son gorditas. Los encontrarán en diferentes estilos y colores. Los pueden lucir en todo tipo de ocasión ya sea casuales o elegantes. Espero y les guste mucho estas ideas. Regálame un like si lo fue. Para cada tipo de cuerpo existen prendas muy ideales y estos hermosos vestidos son ideales para gorditas ya que resaltará su figura y las hará lucir muy hermosas. Música Pueden lucir estos vestidos con sus zapatos favoritos ya sean tenis o tacones o sandalias dependiendo la ocasión. Música 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 Amigas guapas espero y les haya gustado mucho estos hermosos vestidos. Regálame un like si lo fue y me encantaría que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones para que sean parte de esta familia. Las veo en un próximo video. Bye. Música Música